Noche de calor No pude evitar, quise recordar eso que me dabas Eso que ya no está aquí De repente vi tu cuerpo frente a mí Y no supe qué hacer Nos dimos media vuelta y ya no te vi En algún lugar del mundo estarás Y yo sigo esperando encontrarte ahí Donde perdimos el miedo Terminé muy mal cervezas y demás Sentí que el final se acerca Y cuando mi teléfono empezó a sonar Perdí toda fe de vuelta Otra vez tu cuerpo tan cerca de mí Y no supe qué hacer Nos dimos media vuelta y ya no te vi En algún lugar del mundo estarás Yo sigo esperando encontrarte ahí Donde perdimos el miedo En el fondo sigo igual No me pude borrar Creo que será momento de dejar volar Y debo mejorar No me pude escapar De esta condición mortal De repente vi tu cuerpo frente a mí Y no supe qué hacer Y no supe qué hacer Nos dimos media vuelta y ya no te vi En algún lugar del mundo estarás Yo sigo esperando encontrarte ahí Donde perdimos el miedo Ya no tengo miedo De que seas un sueño Si que estás adentro mío